Música Dando cumplimiento a mis profesiones del Ministerio de Educación debemos presentar el baile de la IAPANA en donde se rescatan los valores, las cosas positivas hacia la tecnología y de alguna manera hacia la lectura tenemos atención en un momento estas palabras El programa de participación estudiantil busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de primero y segundo curso de bachillerato mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el trayecto escolar y su vinculación directa con la comunidad para generar impactos positivos que den respuesta a diversas problemáticas sociales convirtiéndose en sujetos activos en la transformación social y promotores de nuevas iniciativas educativas de convivencia armónica Con este antecedente se crea la campaña IAPANA que parte de las actividades que realizan los equipos de responsabilidad cívica y convivencia como un espacio en el que todos los estudiantes se vincularán con su comunidad educativa y también saldrán a los espacios públicos para interactuar directamente con su comunidad local aumentando comportamientos relacionados, control de crecimiento, valores, educación ambiental y fermento a la lectura Vamos a conocer los siguientes mensajes de cogemos las paletas y vamos a dar silencio a los jóvenes que están en los nuevos ríos Responsabilidad contra las obligaciones sin obtenerme En la vez, respeto lo ajeno aunque lo necesito Corrupción, acolo cuando copian los deberes No se gustan Cubrimos los bosques Pretojamos el agua Me gusta Cumplen mis obligaciones siempre Me gusta Las paletas a los lados Vamos a dar uso al baile de la IAPANA Descanso Atención Silves Atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!